Vamos a revisar cómo cargar un modelo al software de Naviswork y posteriormente cómo realizar un reporte de interferencias. Para eso lo primero es entonces cargar nuestros modelos desde la pestaña de Append, seleccionamos Append y nos pide buscar nuestros modelos. En este caso es importante fijarse en donde dice tipo de archivo, porque en este momento me está reconociendo modelos NWC, que es el archivo que se genera exportando directamente desde Revit. ¿Por qué hay que fijarse acá? Porque por defecto esto viene configurado en NWD y cuando está de esta manera me va a mostrar solo archivos finales de Naviswork. En este caso no me aparece nada, por eso usted fíjese primero si no encuentra sus modelos, buscar la extensión NWC. Para cargarlos los puedo seleccionar todos o cargar de uno. Vamos a tomar todos, abrir. Y con esto se cargó nuestro modelo. ¿Cómo reviso cuáles son las especialidades o los modelos que cargué? Tengo que buscar el siguiente botón, Selection Tree, significa árbol de selección. Lo presiono y me van a aparecer en este panel los cinco modelos que acabo de cargar. ¿Cómo los puedo manipular? Puedo, por ejemplo, seleccionar un modelo. Se me va a poner acá de manera azul porque está seleccionado. Podría apagarlo dándole clic derecho y buscar el botón de Hide. Selecciono y apague la especialidad. Podría hacer esto para empezar a revisar ciertas cosas. También, otra cosa importante del árbol de selección es que cada vez que yo selecciono un elemento, cómo sé qué tipo de elemento es. Esto lo sé porque el árbol de selección me lo muestra. Se fijan que cada vez que yo pincho algo, este panel se despliega y me identifica el elemento específico. En este caso, una viva invertida. Puede ser otra cosa, por ejemplo, un ducto rectangular de la especialidad de clima. Entonces, cada vez que yo seleccione algo, acá voy a encontrar la información del elemento que estoy buscando. Eso con respecto al árbol de selección. Voy a dejar todo como estaba. Y vamos a pasar rápidamente a ver cómo se realiza un Clutch Detective. Para eso entonces vamos a buscar acá arriba el botón Clutch Detective o con Control F2, que es para abrir este panel. Cuando usted lo presiona, se me abre este panel. Por defecto, si se fija, acá me aparece un panel de selección A y un panel de selección B. ¿Qué significa esto? Que yo puedo escoger un modelo para hacer la prueba con otro. O sea, vamos a hacer una revisión, un cruce de información de estos modelos para revisar si podemos encontrar alguna interferencia. Pero, por ahora, me aparecen los dos paneles bloqueados. ¿Qué tengo que hacer primero? Añadir un nuevo test. Si se fija, acá tengo un mensaje que dice, actualmente no hay Clutch test definidos. Si, no hay pruebas de Clutch actualmente definidas. Por lo tanto, hay que añadir una nueva. Aprieto, entonces, añadir prueba y se me abre esto. Acá nosotros le podemos dar el nombre de la prueba que vamos a hacer. Por ejemplo, estructura versus clima. Usted después puede ir creando nuevas pruebas a medida que vaya haciendo un nuevo reporte. Por lo tanto, mi primera prueba se va a llamar cómo van a ser las especialidades que voy a hacer este cruce. Acá, en este panel, me aparece el resumen. Mientras tanto, me aparece todo en cero porque todavía no hago la prueba. Solamente le estoy dando un nombre. Acá abajo, yo voy a escoger cuáles van a ser las especialidades que voy a hacer la prueba. Incluso podemos ir más allá. Yo puedo hacer pruebas entre pisos específicos. Ni siquiera entre la especialidad completa. Así que, incluso entre elementos. Para que podamos hacer algo más definido. Por ahora, vamos a seleccionar solamente una especialidad completa. Yo dije que iba a escoger solo estructura con clima. Entonces, tomo estructura. Acá tomo clima. Solamente eso. Acá debo bajar para buscar este botón que dice run test. Con este botón, yo le doy inicio a esta prueba. También, usted puede ver acá en settings algunas configuraciones interesantes. Por ejemplo, como la tolerancia. Que sería la tolerancia que va a reconocer el programa a la hora de reconocer algo o no como error. Lo voy a dejar como está. Está en el mínimo. Así que, simplemente le voy a dar run test para que esta prueba se realice. Se realizó de inmediato y me puedo notar que me reconoció 744 errores. Esto haciendo la prueba como tal. Ahora nos vamos a dar cuenta de que, a lo mejor, no son 744 errores como tal. Sino que van a haber ciertas cosas que podemos ir reconociendo. Pero, por lo pronto, ya realicé la prueba. Ahora, lo que tengo que reconocer es que, en este panel de abajo, voy a poder empezar a ver todos los errores listados uno por uno. Y llegando hasta el 744. ¿Qué puedo empezar a notar acá? Que, cada vez que pinche un error, al lado derecho me va a aparecer una foto de lo que está pasando. Por defecto, la foto viene así. Lo interesante de esto es que no son fotos estáticas, sino que yo las puedo manipular. Porque son parte del modelo. Entonces, usted puede entrar acá y rotarse, mover, acercarse. La idea es que configuremos esta foto también para que sea un poco mejor de lo que viene. Por defecto, va a pasar que hay fotos que, la verdad, no explican mucho. Y esto no es por error del programa. Simplemente es porque necesitan de una manipulación manual y de una revisión más acotada. Por ejemplo, en este error, la foto que me está mostrando, la verdad que yo no entiendo nada. Veo solo un elemento en rojo que, recuerde, desde el Selection Tree puedo saber qué es. Entonces, acá, seleccioné lo que estaba en rojo, me dice que es una viga de hormigón del nivel 6. ¿Sí? Pero, no sé con qué está colisionando. Si me alejo, me ha roto. Ahora sí va a aparecer el error. Ahora sí estoy viendo qué es lo que está pasando. ¿Será esto un error? También es nuestra labor de terminarlo. Ahora puedo entrar también a los elementos. Usted puede atravesar acá y se va a ir dando cuenta cuáles son los errores. Por ejemplo, si tomo acá, me puedo acercar y ver por dentro. Y ahora sí me doy cuenta que efectivamente está atravesando un elemento con otro. Entonces, la idea es yo dejar la mejor toma de este error, que se note que está habiendo un problema. ¿Por qué? Porque el programa, a la hora de yo cambiarme de error, se va a dar cuenta que va a aparecer este icono de cámara. ¿Qué significa este icono de cámara? Cada vez que usted cambia la toma original que trae el programa, usted pone otra, me voy a otro error y va a quedar guardada la última toma que yo dejé. Por lo tanto, cuando aparezca este icono de cámara, es que se guardó la toma que usted dejó. Si me giro un poco, dejo una toma que más o menos entienda lo que está pasando. Y me voy a ir al error siguiente para que se guarde la toma. Eso es sumamente importante porque, como le decía, hay errores que, por defecto, no me están explicando nada. Entonces, si yo hago el reporte tal cual, va a venir con estas fotos. Y estas fotos no me ayudan de mucho. Entonces, la idea primeramente es reconocer si es error o no. Es estar mirando. Y una vez que ya lo detecto, lo dejo la foto configurada y coordinada. Una vez que ya tengo esto resuelto, me voy a ir a la pestaña de reporte para generar este reporte. La idea de esto también, considérelo, nos sirve para sacar fotos. Porque si yo genero un reporte, no solamente estoy exportando la información que se está coordinando, sino también puedo tener un respaldo de cada imagen que estoy exportando. Así que, para generar el reporte, puedo filtrar su contenido. Ya, acá puedo decir qué cosas quiero ver o no en mi reporte. También por status. Y esto es súper interesante porque puedo empezar a filtrar y decir, por ejemplo, que no quiero que en mi reporte salgan las cosas que están resueltas. Porque ya se resolvieron, ya no necesito que estén en el reporte final. Por ejemplo, podría dejar solo activos. Y decir, solo quiero que estén los reportes activos en mi informe. Y esto podría evitarme que salgan los 700, sino que salgan solamente los que me importan. En este caso, usted puede jugar con eso, como le digo. Y también, acá es importante, el formato del reporte. Porque actualmente, por defecto vienen XML. Ya, en formato tipo Excel o de otro formato. La verdad que, el que más nos acomoda en este caso, son los HTML. HTML o HTML tabular. Es un poquito más ordenado, les recomiendo usar ese. Pero, en este caso, puedo usar cualquiera de los dos, porque lo que vamos a sacar nosotros de este reporte son las fotos. Entonces, cambio el tipo de reporte y ahora sí le puedo dar escribir reporte. Acá, usted escoge una ubicación. Lo guarda. Y se va a generar nuestro reporte de interferencias. Se va a dar cuenta que, donde usted lo guardó, se va a generar dos tipos de archivos. Uno, un formato web, que es nuestro reporte. Acá está entonces el reporte que genera el programa. Pero, como le dije, lo que nosotros vamos a buscar es la carpeta que se genera. Porque, esta carpeta, tiene todas las fotos. Todas las fotos que nosotros acabamos de arreglar. Entonces, con estas fotos, usted va a generar su requerimiento de información.